El día de hoy estaremos viendo las mejores animaciones de Sprunkie. Todos estos videos están saliendo del canal del mundo fantástico de Santi. Así que si les gustan estos videos, vayan a suscribirse. ¡Comenzamos con los que conozcan Sprunkie entenderán este video! Aquí tenemos un monito gris que le cae una caja que dice no tocar. Y claramente, lo primero que haces al ver algo que dice no tocar, es ponerte a tocarlo, ¿verdad? Y aquí nos salen unas nuevas como cajitas, que supongo que esos son los personajes de Sprunkie. Pero vamos a ver cómo es que se transforman en ellos, ¿ok? Una pequeña olfateada para ver si están ricos así. Y ya decidimos si lo comemos o no. ¿Ok? ¿Cuál vas a comer? ¡El naranja! Y esto... ¡Eh! ¡Ok! ¡Ya se transformó en el naranja! ¿Los Sprunkies tienen nombre o solo se llaman por sus colores? La verdad es que no sé mucho de Sprunky, entonces vamos a llamarle Naranjita. ¡Eh! Y ese es el sonido del Naranjita, ¿verdad? Por eso ya está sonando la musiquita como de fondo. Aquí tenemos otro amigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¿Por qué te comes todos? ¡No creo que esa era la idea! ¡Pero qué le va a pasar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va a morir! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que los escupió! ¡Escupió a todos y se hizo como en el Diablito Rojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ya está sonando la musiquita bien para bailar! ¡Aquí viene otro! ¡Y se va a convertir en... ¡Oh, no! ¡Gris! ¡Pero por qué tiene cara de tonto! ¡Aquí hay uno verde! ¡Oh, pobrecito! ¡Se ve que... ¡Se ve que sí lo trauma un poco esto de la música! ¡Otro gris! ¡Es como un gatito gris! ¡Y este café es como un... ¡Un balde de popó! ¡Yo creo que sí! ¡Porque es café y tiene un balde! ¡La verdad no sé qué más puede hacer eso! ¡Este se va a convertir... ¡Ah! ¡Este me gusta, eh! ¡Este creo que es mi favorito! ¡Yo creo! ¡Es como que él tiene... ¡El que tiene más vida! ¡Vaya! ¡Y el verde sigue sufriendo aquí! ¡Pobrecito de la verde! ¡Ok! ¡Los demás! ¡Eh! ¡La planta también está padrísima! ¡Se ve como buenas vibras! ¡Y aquí el azul, el osito también está lindo! ¡Pero no! ¡Mi favorito sigue siendo el otro robot! ¡Sin duda! ¿Qué? ¡Un árbol! ¡No sabía que te podías transformar en un árbol! ¡El sol! Oigan, no. De verdad creo que ya tengo que empezar a jugar a Sprungie porque la verdad no sabía que te podías transformar en tantos personajes. ¡Pero qué lindos! ¡Aquí hay un conejito y uno azulito! ¡Eh! ¡Pero qué ritmazos se traen, eh! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡A ver! Tenemos una caja que dice ¡Peligro! ¡No tocar! ¡Pero pues ya sabemos cómo son las cosas! ¡Claramente lo va a tocar! ¡Uno negro con un sombrero! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ahora nos vamos con compu de diversión! ¡Vamos a ver! Ok, nos la computadora aquí nos dice ¡Hola! ¡Te gustaría tener un poco de diversión! ¡Que vayamos a cantar! ¡Vemos! ¡Vamos con la computadora a tener mucha diversión! ¡No, no, 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 no! Ok, ¿puedes dejar de decir lo mismo una y otra vez? ¡Ay! ¡Pero es que ya se puso triste la computadora! ¡No, ya, 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 ya! ¡Eh! ¡Se buguea! ¡Se buguea el rojo! ¡Pobrecito! ¡Ya se harto de la computadora! ¡Pero la computadora es buena! ¡Sólo quiere tener un poco de diversión contigo! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Claro! 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 ¡Claro que lo entiendes! ¡Claro! ¡Es que, Rojito, tienes que entender! ¡Lo único que tienes que hacer es cantar con la computadora! ¡Me tienes ahorita! ¡Hello! ¡Oh! 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 ¡Quietos! 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 ¡La computadora ya no quiere tener diversión! ¡La computadora es mala! ¡Dice algo está mal! ¡Oh! ¡Todos están muertos! ¡No son reales! ¡Oh! ¡Oh! ¡No estás a salvo! ¡Corre! ¡Huye! ¡Le dice al Rojito! ¡Ahora continuamos con la animación de Perro-Gato! ¡Oh! ¡Qué bonito perro! ¿Cómo se...? ¡Alto! 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 ¡Y las patas de atrás! ¿Por qué no tiene patas de atrás este perrito? ¿Qué se llama? Se llama Wenda y es un gato. ¿Por qué tiene una correa? ¡Ah! Bueno, bueno. ¿Dónde están las patas de atrás de este gato entonces? ¿Entonces? ¿Por qué finge ser un perro aunque...? Oigan, pero los gatos sí pueden tener correa, ¿no? Según yo sé, hay algunos gatitos que les gusta salir a pasear con su correita. ¡Que no lo sea! ¡Ese gato está ladrando! ¡Sospecho que...! ¡Sospecho que no es un gato, eh! ¡Ya deja de ladrar! Hola, Perro-Gato. ¿Te puedo tocar? ¡Oh! ¡Ahí quedó! ¡Muerte! ¡Adiós! ¡No lamento tanto, color café! ¡Castigada! ¡Mira lo que hiciste! ¡Eh! ¡Eh! ¡Era un sprunky! ¡O sea, el perro-gato es un sprunky! ¡Y se comió al de color café! ¡Tal vez, tal vez sabe a chocolatito, ¿no? ¿Y mi cubeta? ¿En serio te preocupas por eso? ¿Qué hay de tu cabeza? Pues me siento más tonto. ¡Estoy pero tan confundida por lo que pasó aquí! ¡Sonidos de animación! Bueno, ya. Basta de la vagancia. Es hora de hacer algo. No hemos hecho nada en mucho tiempo. ¡Tengo una idea! ¡Podemos mostrar nuestros sonidos! ¡Oh, eso es genial! ¡Sí! Eh, chicos... ¡Ok! ¡Aprendamos con estos sprunkys! ¡Vamos a ver cuáles son sus sonidos! ¿Quieren ver cómo canto? ¡Yo vocalizo muy bien! ¡No, chicos! ¡No le digan que sí! ¡Su manera de cantar es demasiado perturbadora! ¡No le dejen! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Por qué este, el moradito, está... ¡Poseído! ¡¿Qué le pasa?! ¡Pero! ¡Fuera de que tiene cara de poseído! ¡Suena muy bien su sonido, eh! ¡Ya! ¿Puedes hacer algo menos perturbador, por favor? Ah, bueno. Chicos, miren cómo le hago. ¡Ay! ¡Ya ven! ¡Esto es como una maraquita! ¡Qué lindo! ¿Qué? ¿Cómo tu pelo puede hacer ese sonido? ¿Qué tienes ahí? ¿Piojos o qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Piojos o qué? ¡Piojos! Y bueno, ¿qué es? ¡Pues así suena mi cabello! Sí, claro, tu cabello. ¡Solo es una peluca! ¡Solo toquemos una buena vez! ¡Ey! ¡Qué lindos! ¡Tienen mucho talento estos sprunkies, diría yo! ¡Eso suena bastante bien! Chicos, encontré este misterioso sombrero negro tirado en el bote de la basura. ¿Quién lo habrá tirado? ¡No! ¡Clocker! ¡No te pongas ese sombrero! ¿Y por qué no? ¡No! ¡Ya deja de ladrar! Ok, aquí tenemos al perro gato, que creo que se llama Grenda, y al grisecito. Ok, ¿qué vamos? Ok, claro que tenías que ladrar, ¿verdad? ¡Ey! ¡La están ignorando! ¡Ella solo quiere atención! ¡Solo quiere que le digan algo! Y el grisecito nada más no. ¡No le da la atención que merece este perro gato! ¡Ya! ¡Ya se está estresando! ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Le gusta que la regañen o qué? ¡Ey! ¡Está haciendo beatbox en forma perrito! ¡Dale, dale! ¡Cubetón! ¡Así se llama este! Creí que se llamaba Brod. Brod, tengo mucha hambre. ¡Ah, no! ¡Sí, sí! Siempre se llama Brod. ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Tienes algo en tu cubeta? ¡Ah, sí! ¡No ha de traer nada más que popó! ¡No confiaría en él y a lo que te fuera a dar de comer! ¡Mi cubeta! ¡Mi cubeta! ¡Cubetón, cubetón, cubetón! ¡Sí! ¡Ay, es muy feliz con su cubeta! ¡Me gusta! ¡Me gusta la personalidad de Brod! ¡Tal vez! ¡Tal vez se convierta en mi favorito si es que no llegamos a ver nada más sobre el robot! ¡Mi cubeta! ¡Cubetón! 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 ¡Qué lindo! Es que creo que si yo fuera un sprunky yo sería el café. No les voy a mentir. Creo que... Creo que yo soy... Yo soy Brod en realidad. ¡Ah, sí! Es cierto. ¡Cóberme! ¡Cepo! ¡Ehm! ¡Mi sabor es de chocorron! Ya no tengo... Ya ven, ya ven. Había de dos. O tenía que saber a popó o tenía que saber a chocolate. Espérate, ¡es un chocorrol! ¡Hombre! Aproximadamente nueve segundos después... ¡Pero qué chocorron! ¡Ah! ¡Se lo comió! ¡Yo no sepo a chocorron! Bueno, para algo yo tenía que usar estos dientes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le metió unos mordiscos a nuestro chocorron Sprunky! ¡Qué feo! Continuamos con O-Wax. O-Wax es el verdecito, ¿verdad? Bro, ¿tú estás bien? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar bien? ¡Mírale los ojos! ¡Está traumadito por algo! ¿Estás bien? ¿Acaso lo único que sabe decir eso? ¡O-Wax! ¿Qué significa? Mi, mi nombre ¿Por qué estás así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era un empresario que trabajaba en una empresa muy, pero muy adinerada Pero de repente El que llevaba un sombrero negro y una córbata blanca se empezó a volver loco Y luego empezó a matar a todos los empresarios Yo fui el afortunado de poder Con razón está traumadito ¡Alto! Yo decía de broma que estaba traumadito ¡Pobrecito! En realidad sí sufrió un gran trauma De hecho, fui de los únicos cinco en poder escapar Y como me quedé traumado, pues me quedé así Alguien, llévelo al psicólogo Yo creo que con eso se recupera Ah, está bien Y luego se desató una guerra Y después él se volvió al malo y logró escapar Encontraron su sombrero y cada vez que se lo ponían Se convertía todo en muy creepy ¿Pero qué? Bueno ¡Aguate a casa! ¡Boca grande! Aquí tenemos a... ¿Cómo se llamaba? ¿Quieres ver cómo canto? Mmm, bueno, está bien No, le va a dar miedo, le va a dar miedo Porque le va a hacer... ¡Uuuu! Y le va a dar miedo Poco, aprendí a hacer esto Justo así, así está mi cara Como la de Simón Lo dejó traumadito Y él de verdad solo quería enseñarle lo que acaba de aprender ¿Qué? ¿No te gustó? ¿Pero qué es lo que te sucede? Y esa boca tan gigante que tienes me da escalofríos Por lo menos no tienes puesto el sombrero Perdón, ¿decías? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Árbol llorón! ¡Flor arcoiris! ¿Qué tienes que decir tú, florecita? Espera un momento ¡Canta! ¡Canta curiosito la florecita, eh! No sé qué tanto me agrada Y la compu ha vuelto Pero lo bueno es que tiene su gorrito Porque eso significa que es la compu buena, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Ah, yo soy la flora arcoiris Y vengo de Incredibox Up Journey Ese mod está feísimo ¿Qué? Pero nos esforzamos mucho Sí Trataron de ser mejores con su estilo de dibujo más elaborado Y diseños horribles Pero... ¡Parece copia de Sprooky! ¡No es copia de Sprooky! Y tengo que decirte una cosa A ver, ¿qué me gustaron me vas a decir? ¡Cribe sin drogas! Es que yo iba a decir lo mismo Desde que apareció la flor Pero dije Tal vez no pueda comentar eso Pero claramente la florecita Se parece a la del video de Vive sin drogas ¡Vive sin drogas! ¡Oh! No le gustó nada eso la compu ¡Aquí tenemos a Depresivo Falso! Oye Jevin ¿Por qué estás tan depresivo? ¡Eh! ¡Ha vuelto el robot! Yo siempre lo estoy Es que a veces siento que... No sirvo de nada En la vida ¡Ah! ¡No digas eso! Todos tienen un propósito Bueno ¿Cómo sería Para ti Ya no tener Emociones? ¿Pero por qué Ya no tiene emociones? ¡Pobrecito! ¿Tú cómo te llamas Azulito Depresivo? Te llamas Jevin ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver ¿Qué pasa con Jevin? Y solo La tristeza ¿Pero qué? ¿Qué te pasó Para que terminaras así? Yo no te recuerdo así Bueno Después del apocalipsis Del sombrero negro Perdí todas las emociones ¡Oh! Entonces Antes era de otra manera Y luego ya se hizo triste ¿Y ahora qué es lo que sientes? Solo depresión ¿En verdad fue tan mala El apocalipsis Del sombrero negro? Yo solo me puse triste Es que tú eras un robot Y estabas programado Para ser feliz Hmm Oye Jevin Creo que ya sé Lo que te pasa Creo que No fue el apocalipsis Sino que Estuviste así todo depresivo Porque Pinky te abandonó Y ahora solo está con Oren La Pinky Entonces Pinky y el depresivo Eran pareja ¿Y se fue con quién? Oren 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 A ver Les voy a No les voy a mentir Estoy buscando aquí los personajes Porque no me sé los nombres Es Oren 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 Pero ¿Quién chuchas es Oren? Ah, el naranja Se fue con el naranja ¿Qué? Que ahora sale con Oren Mira que me mandó en el Facebook ¿Qué le pasa a la Pinky? Es de ella estando en el restaurante Comiendo espagueti con Oren Esa coneja con moño Me las trajo Y terminaremos Con el mejor personaje Que puede haber El cafecito Brod Con Fuera cubeta Brod ¿Qué tienes en tu cubeta? Cubetón 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 Sí, sí, sí Ay, qué bonito Cubetón Ya Brod Deja de decir cubetón Y dime ¿Qué tienes en tu cubo O balde Cubetón o lo que sea? Es puro cubetón Lo único que sabe decir Es cubetón Y vamos por ello Yo te amo Brod Di cubetón Las veces que quieras Ay, cube, cube, cubetón Ay, nunca me lo quitaré Ay, se lo van a arrancar Yo ya, ya me lo vi venir Se lo van a tirar ¿Me estás escuchando? Sí, Arnold A mí también me gusta El pastel de chocorrol Con batido de queso Ay, es que lo amo tantísimo Todo Te lo quitaré No, no, no No, su cubetita No se la quiten Por favor No, no, no No, no, no No, mi cubetón Mi cubetón Mi cubetón Mi cubetón Mi cubetón Tascar, uy Tienes un pic Ay, pobrecito No se estén burlando de él Regrésale su cubetón Ya cállate Derrumpa el visor Eso está re creepy Tal vez no debiste de haber hecho eso Y ese ojo Es tuyo Si les gustaron todos estos videos No olviden suscribirse al mundo fantástico de Santi Y también suscríbanse aquí en mi canal Si les gustaría que reaccionara a más de estos videos Dejen su like y díganme en los comentarios A qué otro video debería de reaccionar ¡Suscríbete al canal!